Aumento de capital de Molplaza. ¿Es conveniente suscribir? Uno de los temas más relevantes de este mes será el periodo de opción preferente del aumento de capital de Molplaza, que se va a extender hasta el 27 de julio. La compañía intentará recaudar 326 millones de dólares a través de la emisión de 230 millones de nuevas acciones, lo que irá a financiar la adquisición del 66,6% de Molplaza Perú y el 100% de Open Plaza Perú al Grupo Falabella. Según nuestras estimaciones, incorporando los nuevos activos, el precio de suscripción de 1.340 es consistente con un cap rate aproximado de 10,8%, que ofrecería una rentabilidad de más de 700 puntos base por sobre las tasas en UF a 10 años. En nuestra opinión, el sentido estratégico del aumento de capital es positivo, por cuanto el precio pagado es atractivo en relación a transacciones de Emanay recientes en Perú. Además, le permitirá a la compañía convertirse en el mayor operador de centros comerciales en la región, en términos de metros cuadrados, y fortalecer su posición de liderazgo en la industria a nivel regional. Por último, destacamos que la reciente subasta por las acciones no suscritas por Falabella alcanzó una sobredemanda de 3,5 veces la emisión y donde un 40% fue suscrito por inversionistas extranjeros. Lo anterior muestra el alto atractivo de la emisión, en donde el aumento de capital le permitirá a AmorPlaza ampliar su base de accionista, aumentar su liquidez y potencialmente tener un mayor peso en los índices bursátiles como el Ipsa en el futuro. En julio estamos simplificando nuestra propuesta de valor con el lanzamiento de nuestra nueva cartera Vice-Acciones Destacadas. Para hacer más fácil el seguimiento de nuestras carteras recomendadas, estamos unificando las anteriores carteras de 5 y 10 acciones en una nueva cartera única denominada Vice-Acciones Destacadas. La nueva estrategia tendrá restricciones tanto de liquidez como de rotación, lo que facilitará el seguimiento por parte de los clientes. Adicionalmente, incorporaremos aspectos tecnológicos que nos permitirán facilitar el proceso operativo de cara a la fuerza comercial, mejorando los tiempos de respuesta ante los rebalanceos. La nueva cartera Vice-Acciones Destacadas recogerá las mejores alternativas para invertir de forma selectiva en el mercado local, con el respaldo y la asesoría continua del equipo de estudios de Vice-Inversiones. Soy Aldo Morales, subgerente de estudios de renta variable en Vice-Inversiones y te invito a saber más sobre nuestras recomendaciones. Recuerda suscribirte a Invertir con Visión de Vice-Inversiones en Spotify y YouTube. Prefiere nuestras plataformas digitales y canales remotos para invertir. Hazlo desde banco.vice.cl slash inversiones, desde la app Banco Vice o contacta directamente a tu ejecutivo de inversión.